Interesante y novedoso sistema constructivo para viviendas de una y dos plantas. Lo que ustedes están viendo en estas imágenes no es hormigón, es poliestireno expandido grafitado. Observamos que es así tanto en la cara exterior como en la cara interior de la edificación. Y luego tiene este emparrillado que envuelve completamente el poliestireno por las dos caras y sirve de armado para el revestimiento superficial. Este es el aspecto que adoptan los muros de carga y cerramiento antes de recibir el mortero proyectado. Todo empieza con estas jaulas de alambre de acero inoxidable. Su diseño está pensado para permitir pasar las placas de poliestireno entre un alambre y otro que queden bien encajadas y continúan. Aquí les muestro unos restos de estas placas de poliestireno expandido grafitado de 4 centímetros de espesor. Por eso tiene este color gris que es mejor aislante que el poliestireno expandido blanco. ¿Cómo se procede? Una vez que se han ubicado las jaulas de alambre de acero inoxidable, se insertan las placas horizontales de poliestireno expandido en la cara exterior y en la cara interior. Posteriormente, entre ambas hojas, se vierte el hormigón o concreto. Una vez fraguado será lo que le dé capacidad portante al muro. Dado que es un hormigón estructural, hay que sacar las preceptivas probetas para hacer los ensayos de resistencia. Pero antes de que endurezca, se introducirán en su masa las barras de acero corrugado de armar activas. Las jaulas habrán de ser recortadas en la zona de huecos de ventana. El poliestireno grafitado tiene doble función. Por una parte es el encofrado para el vertido del hormigón que hace el muro y por otra aísla la estructura tanto de la captación de calor como de la cesión de calorías al exterior en invierno. La construcción puede seguir creciendo en altura con fábrica de ladrillos si se desea y utilizar este último material para alféizares de puertas y ventanas donde hay que anclar la carpintería. Si se requiere conducir fontanería por la cara exterior, las rozas se hacen simplemente aplicando calor. Podemos ver los churretones de hormigón que cuando estaba en estado fluido se ha filtrado entre las placas de poliestireno. Pero esto no importa porque aquí se proyectará el mortero de acabado superficial y luego se le aplicará con paleta un acabado rústico imitando a la tradición de la zona. Dejando una superficie muy texturada como cuando se revocaba con mortero de barro y paja y luego se enjalvegaba en superficie. Y esto da un aspecto intentando evocar lo vernáculo y tradicional de esta comarca. Y para implicarles también a ustedes, a los más profesionales, les dejo una pregunta. ¿Por qué un muro lateral se recubre con estas plaquetas de este material parecido al cartón? Escríbanlo en los comentarios. ¡Adiós!